¡Muy buenas! Bienvenidos a Nexus 8. Hoy vamos a hablar de la película The King, de 2019. Y tenemos con nosotros a don Ricardo Ibarz. ¡Hola! ¿Qué tal? Y a don Carlos Martínez. ¡Hola amigos! ¡Homenaje a The King! ¡Muy bien! El trasquilón es un homenaje a The King. Efectivamente. Vale, una película de 2019 con Timothy Chamalet, el Pattinson, perdón, Robert Pattinson, el Joel Heard Carton este. Esta es la hija del este, ¿no? ¿Qué decías? De Johnny Depp, sí. ¿Del Johnny Depp? ¿Cómo se llama? Lily Rose... Melody Depp. Hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Ah, bueno. Y el Ben Mendelssohn que se mola más. Sí. Vale, bueno. Hay algún otro que ya comentaréis. Sí. Venga, primero de todo. Bueno, voy a decirlo yo porque como nunca empiezo yo, pues voy a decirlo. Adelante. Simplemente quiero atestiguar que esta película cae entre lo malo y lo bueno. Quiero decir, habrá quien le parezca un tostón insufrible y habrá quien le parezca una cosa pseudo histórica muy bien hecha. Dicho lo cual, pasamos a Carlos. Pues para mí The King fue como la gran sorpresa del año 2019 porque yo de Netflix no espero absolutamente nada y de repente me encuentro una película que habla de Henry V, de Enrique V, que dentro de que uno de los problemas es que está interpretado por Timothée Chalamet, al personaje al que odio extraordinariamente, creo que hace un papel extraordinario. O sea, es una película cuya virtud es Timothée Chalamet y la película triunfa a pesar de Timothée Chalamet. Luego lo explicaré. Y me parece una de las propuestas históricas mejor realizadas en los últimos años. O sea, tiene un ritmo fantástico para mí. Me parece una película muy entretenida dentro de que las escenas bélicas me parecen muy apropiadas. Me parecen... Valoro muchísimo lo que es unas batallas sin excesivos planos que te aturuyen. Y no lo sé. Me parece de lo mejor que he visto en los últimos años. Muy bien. ¿Dishib? A mí, en líneas generales, me ha gustado. Lo que pasa es que le pongo un pero, que ahora lo comentaré. Me ha gustado sobre todo porque tiene la originalidad de que ofrece una visión de la historia de Enrique V distinta. Yo cuando la he empezado a ver, lo primero he dicho, vaya, un remake de Campanadas a Medianoche de Orson Welles, que prácticamente es un poquito la misma historia. Digamos que reúne la historia de Campanadas a Medianoche de Orson Welles y de Enrique V, la película que hizo Kenneth Branagh, que hizo Laurence Olivier, basadas en las obras de Shakespeare. Lo que pasa es que le da una vuelta de tuerca muy interesante. Y es que le da más profundidad al personaje de Enrique V, porque en las otras películas siempre nos lo habían mostrado como un personaje que durante su juventud era un calavera. Era, pues eso, le iba a la juerga, siempre emborrachándose, haciendo trastadas, desentendiéndose un poco del gobierno. Y que luego cuando se hace rey, pues se vuelve un personaje todo lo contrario. Pero en las películas anteriores, digamos que eso estaba explicado un poquito como casi algo maquiaeléctrico por parte de Enrique V, es decir, alguien que pretende dar una imagen primero para después asombrar con su cambio de actitud. Aquí está bien explicado, aquí me gusta porque le dan un giro, le explican mucho mejor la relación con su padre, y luego también le dan un cambio a la relación de él con Falstaff, con el personaje de Falstaff. Y a Falstaff también le dan otra vuelta de tuerca a ese personaje. A mí todas esas cosas, como yo venía de conocer las otras películas, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho la nueva versión o visión que hacen de la historia de Enrique V. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo creo que a veces es una película que se gusta demasiado, que es un poco pretenciosa a ratos. Es decir, hay momentos en los que parece que te está diciendo, mira qué buena fotografía, qué bien estoy filmando, que lo hace con una parsimonía. Es un poco, lo he visto en algunas otras películas también, que se estrenaron por esas fechas en Netflix. Estoy pensando en El Caballero Verde, por ejemplo, que es una película interesante, que está bien, pero que en momentos se vuelve un poco pedante y pretenciosa. Es decir, con esa fotografía tan preciosista, con esas tomas a veces un poquito demasiado largas. Y yo creo que esta película a veces me ve demasiado en eso, en qué bien estoy filmando, qué bien estoy rodando, fíjate qué fotografía tan bonita y demás. Pero bueno, para mí es un defecto, pero que no ha impedido que la película en conjunto me gustase. Todo lo que estás hablando, Ricardo, de efecto, me parece una virtud excelente. O sea, que sea una fotografía tan expedida, rodada, un diseño de producción tan meticulosamente... Se excede a ratos en las tomas, creo que el metraje es un poquito excesivo y creo que a veces tiene un tono como demasiado grandilocuente. Que a mí eso me echa un poquito para atrás, solamente en momentos muy puntuales, porque en general me ha gustado. Y luego las batallas están muy bien, aunque yo creo que bebe mucho, que aquí hay una influencia muy clara de Juego de Tronos, de la batalla que hay al final con Jon Nieve, que no me acuerdo cómo se llamaba ese episodio, que también... Sí, uno de los mejores episodios. Exactamente. Hay una toma que está justo desde arriba, en un plano cenital, desde arriba, donde se ve a Falstaff rodeado de armaduras, casi sin poder moverse, que eso es una copia calcada de la batalla que se ve en ese episodio de Juego de Tronos. En hibernalia es eso. Sí. Entonces, bueno, pero la película en conjunto a mí me ha gustado, está bien. A ver, yo la película... Es que claro, yo no sabía lo que iba a ver. Entonces, de entrada, al ponerla por la tarde la tuve que quitar, porque tiene tan poca luz que directamente es para la noche, que no parece una tontería, pero no lo es, porque nunca sabes qué tipo de adaptación van a hacer. Entonces, en el sentido de los detalles, entre comillas, históricos, pues bueno, que sea una iluminación más real, de... Es que claro, si entrásemos en... Por eso digo pseudo histórica, porque si entrásemos en detalles, pues tiene muchísimos defectos. El problema es que no hay que estar por ese problema, porque yo creo que es lo que dices tú, Ricardo. Esto es un intento de alargar la sombra de Juego de Tronos llevándolo a películas y vive mucho de ahí, de la estética, de la oscuridad y de muchas de las cosas que se ven. En... Esto es siglo XV, ¿no? Era principio del siglo XV todo aquello. Sí, 1415. Enrique V nació a finales o en 1380 y tantos. ¡Ay, me voy! 1380 y tantos, entonces es eso, el XV, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, que no hay que estar poniendo el dedo en la llaga, porque habría muchos defectos. A mí lo que me resulta es, sobre todo, aburrida al principio desde el punto de vista de las películas históricas que me apetecía ver en ese momento. Porque, claro, yo de... Ah, pues a ver si tiene un poquito de... Y cuando empieza la película digo, uff, esperemos que no sea exactamente lo que has dicho. Tipo la del Caballero Verde y vayan por el lado de... Fíjate qué bien filmo, qué bonito, cómo lo hago esto así o cómo lo hago allá. Y encima he cogido a este chico que es el actor de moda de... Para que salgan este tipo de cosas y tal. Luego, bueno, ya contarás, Carlos, porque has dicho eso del actor, ahora entraremos en el tema. A mí me parece que está fantástico y, de hecho, es un tío que fuera de la cámara, pues no me cae ni bien ni mal. Me parece, pues, un chaval, sin más, un criajo. Pero bueno, las tres películas que le he visto de protagonista, el tío se sale. Y nada, eso, que la parte segunda de la película, cuando empiezan ya, cuando se van a Francia, pues bueno, como hay más acción, se vuelve más dinámica. Pero no le veo en ningún momento que sea ni excesivamente buena como historia, ni excesivamente buena como adaptación, ni excesivamente buena en general. La veo que bien, va funcionando bien la película, pero... Bueno, que podría ser mejor. Lo que más que podría haber sido muchísimo peor. ¿Queréis decir algo o entramos a los actores o director? No, pues eso, yo lo veo, a mí en líneas generales, hay que tener en cuenta, cuando hablamos un poco de la fidelidad histórica y demás, que esta película, tanto las anteriores que se han hecho sobre el personaje, no beben tanto de las crónicas históricas y de la historia, sino que sobre todo están bebiendo de Shakespeare, de las obras de Shakespeare. Bueno, esto es una adaptación de varias obras de Shakespeare, no solo de... Sí, el problema es que ha recibido críticas bastante feroces, porque todo el mundo lo han tenido como una adaptación de Shakespeare, cuando no lo es, ni mucho menos. Toma, bebe, evidentemente, bebe del personaje, de Enrique V, el personaje real, y luego hay cosas, ciertamente, que son invención del guionista. A ver, la base es Shakespeare, porque parte de una obra que es Las alegres comadres de Windsor, que es donde se narra todo lo de Falstaff y esa juventud disoluta de Enrique V, y luego la propia obra de Enrique V, que es un poco mezcla, parte de ahí. Lo que pasa es que luego toma un camino original, porque incluso se niega a repetir el famoso discurso Shakespeareano de San Crispín, que yo pensaba que lo iban a decir, porque es un discurso muy bien escrito. Fantástico. Cuando lo recita Kenneth Branagh, que es una pasada, y en cambio aquí no, aquí no lo... O sea, hace otro discurso completamente diferente y pasa de ese texto, con lo cual hay una voluntad de distanciarse. Lo que pasa es que, evidentemente... De hecho, me parece un discurso decepcionante el que recita en este momento. No, yo creo que no está mal. Lo que pasa es que, pues bueno, es un poco esa voluntad, pero la base es Shakespeare, porque el centro de la película, creo yo, sigue siendo la amistad entre Enrique V y Falstaff. Yo creo que ese es el corazón de la película. La dificultad del rey para confiar en toda la gente esa que tiene alrededor y cómo solamente puede confiar en una persona que es su amigo y que luego encontrará a su esposa, ¿no? Para que ejercer ese papel que va a ocupar una vez que Falstaff ha desaparecido. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy sespiriana en eso, ¿no? En que se centra en ese aspecto más que el interés meramente en lo histórico. Es que en la batalla de Argincourt y en toda la intriga política de la época, efectivamente, hay mucha influencia de Juego de Tronos, ¿no? De establecer ese tono oscuro, esas intrigas dentro de la corte... Y la estética de los trajes, de las armaduras... Sí, 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 correcto. ¿Al director lo conocíais? ¿Perdón? Sí, yo había visto Animal Kingdom del director David Mitchell, que me parece que también sale Joel Edgerton. Y es una película que fue muy valorada por la crítica. A mí tampoco es que me estés asmara, pero sí es una correcta película. No, no la he visto, no. Yo no la he visto. Y del resto no he visto absolutamente nada. Es absolutamente desconocido y creo que es un director como que ha tocado bastantes palos en cuanto a estilos. No sé, me parece... A mí, claro, es la película que a mí más la... No sé, me ha sorprendido que viniera de un tipo australiano, del de Animal Kingdom, porque tampoco lo veo como para un director de cine histórico. Es complicado, además, dirigir historia. No, no, es una película que está bien. A mí me ha parecido que en líneas generales está bien y además para el nivel medio de Netflix está muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y tiene un valor muy positivo que para mí es el reparto. O sea, para mí el reparto están todos muy bien. O sea, es que son todos muy buenos actores. Es un repartazo y están todos bien. O sea, Joel Edgerton está muy bien. Vamos a ir con eso, con el reparto. Perfecto. A ver del Timoteo. El reparto, yo considero que Joel Edgerton está excelente. Es un fascista impresionante. No me acuerdo el nombre del protagonista que hace de consejero de Hull, pero que me parece que también... Sí, es Sean Harris, que es un actor que lo sale haciendo de mano en una de las de Misión Imposible. En la penúltima, en la antepenúltima, era el malo de Misión Imposible. Sí, desconocía, pero lo hace fantásticamente bien. A ver, además, bueno, supongo que lo habéis visto en versión original. Tiene unas voces estupendas. Y luego el problema que tenía yo es con el protagonista, con Chalamet, que considero que es muy buen actor. En Call By Your Name hace un papel fantástico. Ha salido en alguna película de Wes Anderson. Es el protagonista de Dune, que también está muy bien. Lo que pasa es que no es el tipo de personaje que yo me esperaba para un monarca inglés del siglo XV. Porque si os fijáis, el físico no acompaña. Aparte de sus andares cool, guayses, porque es guay. Es un ídolo millennial, supongo, en estos momentos. Es un tipo andrógino. Y a pesar de eso, creo que hace un papel extraordinario. Creo que es un papel apasionado. Es un papel que tiene muchísima fuerza. Pero físicamente sigo sin verlo como reinglés. O sea, no es el Kenneth Branagh medio épico teatral. No es el Lorenz Alivier medio adobal. O sea, un rey casi pasional alegre. Pero... Esos son cosas que tienes un poco preconcebidas de otros que ya lo han hecho. Las tengo preconcebidas, pero, por ejemplo, hay un actor que me entusiasmó. La última película de Ridley Scott, de la del último duelo, que es, no me sale, el de Ben Affleck, no el otro. El que hace de Guerrero, el... Sí, Kylo... No, no, era otro. Demonios, no, no, el salvar al soldado Ryan. Salvar al soldado Ryan. El Matt Damon, no me salía el nombre. Sí, sí, bueno. Si Matt Damon me parece que está impresionante. Tanto por apariencia física como actuación. O sea, aquí no lo dejo de ver. Supongo que es un prejuicio mío. Como una especie de niñato en el siglo XV. Que, ojo, que lo hace estupendamente. En el físico estoy de acuerdo. Quiero decir que aparenta eso. Cuando hay escenas de batallas, de combates, o sea, es un chico delgado, espigado, cosa que no es un guerrero medieval, pegando puñetazos y con un andar chulesco y con una actitud, pues sí, muy guay, ¿no? Pero es algo que, si queréis, es un prejuicio. Y es perdonable, porque el papel lo hace de puta madre. Eso sí que es verdad. Pero bueno, para mí es un... Sí, es que el físico, como es tan enclenque... Mucho. No le va mucho, ¿no? Que es el defecto que yo le veo. En Dune también pasa, ¿no? Pero bueno, como él tiene mucha personalidad y es muy buen actor, yo creo que es capaz de suplir eso. Pero sí que es cierto que el físico, pues yo muchas veces... En Dune también me pasaba, ¿no? Dice que no lo acabo de ver, ¿no? Como ha guerrido Fremen ahí derrotando a esos guerreros o aquí. Por ejemplo, el chico que hace de oponente al principio, que hace es el personaje que, bueno, en la obra de la abolicía se llamaba Hotspur, es Pulardiente, no le llamaban, que es este primo con el que entran en guerra porque tienen a Mortimer, que lo tienen encerrado, y el rey no lo quiere liberar. Y el otro con el que se enfrenta en duelo sí que tiene un aspecto que te lo crees, ¿no? Porque es más fornido, es más alto y incluso el hermano pequeño de él también te lo crees porque se supone que ese es su papel, que es un enclenque que no quiere que entre en batalla porque si entra en batalla lo van a matar fijo. Pero claro, él tampoco se lleva demasiado físicamente con su hermano, entonces... El físico le falla un poco, pero bueno. A ver, le falla en... En envergadura. Lo que decís, en la apariencia, ¿vale? Eso es. Sí. Pero imagino que habréis conocido igual que yo a gente que es muy enclenque, pero que tiene muchísima agilidad y muchísima fuerza. Hay que ponerse en ese caso. Desde luego, la agilidad en los movimientos la tiene. Sí, sí. Simplemente me estoy acordando ahora de cuando el... El Pattinson se le enfrenta en el campo de batalla, que luego va a ser ridículo, pero cuando simplemente la postura que hace con la espada y cómo se pone en guardia da un aspecto atlético, no de persona delgada y patética. O sea, dentro de lo delgado que es, realmente los movimientos y cómo lo hace, yo lo veo bien. Otra cosa es la apariencia de entrada, que dices, si este tío no tiene ni media hostia, mal dicho, ¿no? Pero luego realmente cuando se mueve dices, joder, no lo sé. Y está en forma porque hay una escena que es cuando... Me parece que a él lo van a urgir como Rey, que está desnudo de cintura para arriba, y se ve que está afibrado el tío y que se ha puesto en... Está afibrado, pero para jugar a squash, si quieres. Pero para llevar una panoplia de 50 kilos, de 60 kilos, tienes que ser una bestia parda. Eso es en el fondo. O sea, por mucho que estés en forma físicamente, esa gente era auténticas bestias. Es como la imagen que tenemos de un gladiador romano. Un gladiador romano era un señor que estaba con grasa de tomar cebada y de tomar sus papillas de avena o lo que sea para coger peso, sobre todo, y para poder aguantar un combate. Luego, bueno, luego hablaremos, supongo, del plano secuencia del combate en el que sale Halt, en el que sale pegando puñetazos. No sé, eso es algo que tienes que estar físicamente hecho un toro. Sí, pero al final ya, pero al final ya ni él ni nadie. O sea, quiero decir. Efectivamente. Pero bueno, vemos a Joel Edcherton que cae derrumbado por el peso, por el agotamiento, por lo que es la meleza brutal que hay. Pero bueno, no sé. A ver, no, que reconozco que como actor extraordinario y que tiene muchísimo mérito que un actor que digamos que Kevin Sorbo lo ha tachado de afeminado y de... como habéis visto. Kevin Sorbo tiene ganas de que se hable de él. Ya, se ha hablado, se ha hablado. No, pues lo hace extraordinariamente bien. No, es buen actor, es buen actor. Es buen actor, sí. Venga, pasar al otro que ha sido o fue ídolo de jovencitas, el Robert Pattinson. Pues bueno, Robert Pattinson yo creo que también está bien, está también, es un papel que también mete un poquito más de parodia, pero Robert Pattinson siempre lleva muchos años que está intentando desprenderse de la sombra de Crepúsculo y aceptando papeles muy diversos y muy arriesgados y bueno, está saliendo con bien, ¿no? Pues en el faro hace un papel que es completamente diferente, también muy curioso o su Batman que también es muy distinto y luego lo tenemos aquí como... Yo no sabía, al principio no sabía que salía Robert Pattinson, sí que conocía algún otro del reparto pero... Y claro, para mí la primera vez que sale pues es una sorpresa y la verdad es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y cómo lo interpretas. A mí me gusta, me parece que le daba un toque, además es que me sorprende mucho porque es un actor que no lo veía como actor como tanto se hace en películas de adolescentes y todas estas que estás diciendo, el otro día cuando vi la de Tenet que os lo dije, lo que más me gustó de la película era él. Sí, sí, Tenet es el mejor no me acabo de. Está mejor incluso que el protagonista, o sea, le roba el papel al... Yo creo que ha cogido un pozo, al Washington, no sé qué decir. Ha cogido un pozo en la manera de mirar que yo creo que le sienta bien. En la de Batman mira, no estoy tan... Ense no me gusta tanto, pero en las otras que has dicho la verdad es que sí y aquí yo lo veo... Joder, es muy convincente realmente. La primera vez que sale dices que yo más imbécil. Sí, porque está en ese papel entre potente, entre... pues ambicioso que es así, tiene con mucho más... con muy poco, la verdad, y con pocas intervenciones que tiene, está muy bien, ¿no? Sí, consigue mucho con muy poquito, por eso digo que yo creo que está bastante logado. Consigue que lo odies, A mí es que no me gusta demasiado el papel. Me gusta Robert Patiso, pero me parece un papel como excesivo, demasiado ridículo, demasiado amanerado y no sé, intentar ridiculizar el personaje. Amanerado no lo sé. pues es un poco... Amanerado de forma, ridículo, es un histriónico... Pero bueno, eso es la creación que han hecho del personaje. Sí, la creación que han hecho del personaje, pero me parece un villano excesivamente... Pero no te creas, porque yo creo que también, o sea, sí que es verdad que tiene ese aire pomposo, Incluso presuntuoso, pero luego a mí también es un tío que me transmite en ese papel un tío peligroso, o sea, es un tío que cuando está sentado a la pinza, ¿no? Sí, que cuando está sentado y dice, has venido a rendirte, ¿no? O cuando se carga a estos dentro del bosque... Sí, a los niños, a los forrogeadores. Tiene ese matiz de tío que dices, hostia, vale, este es un tío pomposo, un tío presumido, pero ojo, que este es un tío peligroso también. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso le da muy bien. Sí, bueno, es una creación del guionista, es lo que quiso, pero... Sí, a ver, y luego, claro, luego lo entiendes muy bien. Luego entiendes muy bien cuando también ves a su padre, al rey de Francia. Ese sí que da penita. Porque establece un paralelismo entre el rey de Inglaterra, como era, que también acaba medio... O sea, ahí también yo veo mucha influencia, no sé, de la Casa del Dragón también, ¿no? El rey de la Casa del Dragón que también acaba todo llagado, todo lleno de enfermedad, como el poder al final corrumpe, y aquí los dos reyes, tanto el de Inglaterra, el padre de Hall, como el de Francia, el padre del Delfín Carlos, pues están los dos totalmente, el poder les ha corrompido, la enfermedad ha podido con ellos y cómo ha dado lugar a dos hijos completamente distintos de ellos y completamente diferentes. la relación este rey de Francia sí que existió, Carlos VI, esto y evidentemente tenía problemas de locura, era bueno Carlos el Loco, además tenía cierta similitud a nuestro licenciado de Viriera, que también tenía miedo, creía que a veces era de cristal y se envolvía en mantras para que nadie le rompiera. El Delfín dices, ¿no? Estás hablando del rey de Francia. No, el rey de Francia. Sí, el padre. Os iba a decir que el comentar que el guión que estaba mirando la hora lo escribieron entre el director y el Joel Hedgert, o sea que a ellos os tenéis que acusar de lo que estáis diciendo. Sí. La idea era, como he dicho antes, compilar algo de lo de Shakespeare, obviamente con el marco histórico y ya que lo escribían ellos, imagino que por eso al que han dejado bien es a Falstaff y a que le iba a hacer el Joel Hedgert. Sí, sí, sí. Revin, porque si no, un poco papel iba a tener. Este tío lo hace muy bien normalmente. Sí, ese tío lo hace bien y luego, porque claro, los que hemos visto la película de Orson Welles pues tenemos muy identificado a Falstaff con Orson Welles y desprenderse de esa sombra es difícil porque es una personalidad y tienes ya esa imagen y de gordo, parlanchín y borrachín, un personaje casi un poco también ridículo, pero que aquí le da una vuelta muy interesante porque lo convierte en un personaje mucho más noble y además te da una explicación a por qué él de repente se había dado a esa vida de alcohol, de apartarse de todo, de dedicarse a las mujeres y de taberna en taberna y es que él está harto de las guerras. Es un tío que ha participado en guerras que sabe lo que es la guerra realmente. Creo que dice en algún momento que combatió con el rey Ricardo, me parece, ¿no? Con Ricardo. Sí, y entonces él lo que está hasta las narices y por eso se ha dado a la bebida, pero que en realidad es un tío que sabe lo que es la guerra, que sabe de estrategia más que todos los demás pomposos que tiene el rey en su corte. Claro. Y esa vuelta de tuerca está muy bien, ¿no? Le da un trasfondo a Falstaff, da una explicación a su carácter que es muy original y que ese es un detalle de guión que me parece muy bueno. Yo no lo recuerdo, no recuerdo, quiero decir que no recuerdo las adaptaciones las que estás diciendo porque hace mucho que no las he visto más que nada. Lo que sí que sé es que el... A ver, perdón, me lío. esto que estás diciendo que realmente está todo muy bien hecho. Quiero decir que tiene mucho sentido. Sí, sí. O sea, que exista un personaje que realmente sea el quemado por la guerra y tal, pues lo hemos visto en películas modernas, pero en películas medievales pues no. Y obviamente es algo que, claro, es lógico y no estamos acostumbrados a verlo. Este, el Hal, el Enrique V, no iba a ser rey, bueno, no iba a ser rey ni de coña porque este era una cosa súper allegada, o sea, súper lojana al trono. Ricardo II, que sigamos el... Una serie de carambolas para que al final acabase siendo rey, que también es uno de los motivos por los que este chaval ni de coña quería ser rey ni de ha aparecido. Y luego, también, al incluir al Falstaff, como estás diciendo, de un excombatiente que no quiere saber nada de la guerra en estas cosas, se sobreentiende que eso se lo ha... se lo ha pegado a esa especie de amigo ahijado que tiene, que es el Hal. Imagino que por ahí también le vienen las influencias al chaval este. Sí, sí. Está bien cuando le dice al hermano, le dicen, no luches las guerras de nuestro padre. Es decir, su padre no deja ser un usurpador. Enrique, cuando era un usurpador, se había cargado el anterior rey y se había colocado él. Por eso, se embarcan un montón de guerras civiles porque no es aceptado por parte de la nobleza de Inglaterra. Y eso es lo que le achaca al hijo. Es decir, voy a heredar todas las guerras y todos los enemigos que tú has hecho a lo largo de tu reinado. Porque además el tío es un... Ya te lo dicen al principio que es un cabrón con pintas, ¿no? Es decir, cuando le exige a los de la familia esta... ¿Dónde están los prisioneros que habéis hecho en la batalla? Y nosotros lo que quieren es que libere a su pariente que lo tienen prisioneros los galeses, que paguen el rescate, pero no tienen intención ni de pagar el rescate ni nada porque prefiere que no tengan ahí prisionero y a ver si lo matan. Entonces, claro, está haciendo una serie de amistades que luego va a heredar el hijo y el hijo, claro, es evidente que no... no quiere ese futuro para él. Cierto. El personaje de Enrique V aquí te lo muestra como un Hulk casi pacifista que no tiene ganas más que de pacificar el reino y no de inmiscuirse en una aventura exterior. El verdadero personaje sí que era un rey belicoso. Un rey que fue dentro del contexto de la guerra de los 100 años que estaba atravesando un parón, digamos que la revitaliza para volver a reivindicar sus derechos por Aquitania, por Normandía, que los consideraban como feudos suyos, que estaban en manos ahora mismo de los franceses. Y de hecho, el propio Enrique V en su juventud empezó a combatir, cuentan que a los 13-14 años, como Fernando el Católico, que uno de los primeros combates estaban acostumbrados estos monarcas ya a beber de la violencia y de la guerra en sus infancias. Y digamos que el personaje pacifista que nos están vendiendo no fue así. O sea, Enrique V lo que quería era lanzarse rápidamente a la aventura, a atravesar el canal y a combatir contra el francés. Sí, por eso digo que hay que tomárselo como pseudo-histórico. Sí, que es pseudo-histórica. Sí, es pseudo-histórico. Que no hay que tomársela en serio. Es lo que he intentado decir al principio. Esa licencia, que como el guión está tan bien trenzado, o sea, esas licencias las permito absolutamente todos. Igual que a Ridley Scott lo colgaría de un pino muchísimas veces, porque las licencias que se toma es para sacrificarlo en un altar. Aquí me pasa todo muy bien. Un día de estos, por cierto. ¿Eh? Te quiero traer Gladiator dentro de dos o tres semanas. O sea, vamos a machacar, entiendo. O no lo sé. Bueno, las dos cosas, porque es lo que estás diciendo. Sí, es lo de, por un lado, la parte que tiene como película y luego la parte histórica que es la que nos podemos reír, pero bien. pero sigamos con esto. Pero esta me parece muy elegantemente llevada, o sea, cualquier licencia la consiguió licencia y me parece fantástico. Sí, está bien, porque el guión está bien y ya está. Está muy bien. Cuando una cosa está bien hecha, te tragas todo. Y la historia está bien hilada y está, los personajes todos tienen su porqué y están bien explicados, pues bueno, entonces es que la película está bien y aquí la verdad es que todos los personajes más o menos están muy bien, ¿no? pues incluso pues eso, el consejero del rey y todos. Entonces, bueno, y lo que digo, que el reparto es muy bueno porque pues eso, Ben Mendelsohn, que bueno, siempre está bien. O sea, me da igual la película en la que salga y por muy pequeño que sea el papel o muy tonto que sea el papel, hasta en Ready Player One, pues es que está bien. O sea, siempre hace de asqueroso, pero es que tiene tanta pinta de asqueroso. Sí, es que son esos villanos que los hace muy bien, ¿no? Cuando sale en Rogue One, ¿no? Era donde estaba él también y entonces, pues bueno, es un buen villano, ¿no? Entonces está muy bien. Hizo una serie, jo, es que me quedé en la primera temporada que hacía de dos hermanos que él era el malo, que daba una tirria el tío, o sea, solamente de quedarse parado delante de la cámara y tercerase el gesto y con el sudor pegado en la cara lo mirabas y decías, Dios, qué asco. Pero sí. Luego a andar un poco en lo que ha dicho antes de Ricardo sobre la fotografía o sobre la excesiva belleza, o sea, a mí esta película me fascina visualmente, o sea, ya sé que puede quedar que es una cuestión de que el director ha dedicado demasiada pretenciosidad a crear unas imágenes bellas, pero bueno, es que hay mucho contenido y hay mucha belleza, hay unos interiores muy bonitos con velas, con iluminación, pero luego lo que sobre todo me gusta, hay varias imágenes, una de la de los tabuchets, la de las catapultas que están en el primer asedio, que me parecen unas imágenes bellísimas, cuando están lanzando sobre el castillo piedras, que están lanzando, ¿os acordáis? Sí, 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 no sé, me parece que está estéticamente preciosa o cuando desembarcan, que hay un montón de navíos ingleses con una luz azul, tenue, desembarca ahí en, o en algún momento que están caminando en formación con, digamos, con soldados en los laterales de lo que es la línea de combate, la línea del ejército, o sea, me parece estéticamente una maravilla. No, no, sí, yo coincido que es muy bonita de ver y que la fotografía está muy bien, lo que pasa que a veces como es, quiere que veas lo bonito que es, lo que hace es ralentizar mucho el ritmo y, claro, la película al final se va hasta las 2 horas y 25, que al final es lo que acaban durando casi todas las películas hoy en día, ¿no? No se me ha hecho larga. A mí no se me ha hecho larga, pero corta tampoco, ¿me acuerdo? es decir, me ha durado lo que las 2 horas y 25, pues eso, es lo que me ha durado, yo, y claro, yo es que cuando la he empezado a ver digo, ostras, otra película 2 horas y 25 y me daba pereza empezar a verla, o sea, otra vez, pero bueno, pero, pero, es lo único bueno que tiene Netflix, que la puedes ver en partes, pero no la, quiero decir, no la he sufrido, no se me ha hecho excesivamente larga en el plan de decir, buf, no porque la película está bien y bueno, pues después de todos esos trozos que son un poquito más, pues luego enseguida viene otra vez algún trozo. con muchas de las películas de esta longitud, en los que, no os da la sensación cuando vais a mitad de que ya estáis viendo una miniserie, sí, hay algunas que tienen una especie como de empaque de película y por muy larga que sea, todo el rato parece una película y estas de esas películas, a lo mejor es porque es de Netflix y tienen otra manera de, no lo sé, pero sí que es cierto que estas de esas películas que a mitad, digo, no sé si estoy viendo una serie de dos o tres episodios o es una peli, que obviamente lo sabía, pero me daba esa sensación, sí, sí, tiene además eso, como a mitad de película hay como una especie de, de valle, ¿no? de, sí, todas estas películas tienen siempre, hay un momento que luego de repente parece que se ralentizan un poco sobre mitad de película para luego otra vez remontar al final y eso es lo que hace que tenga esa especie de estructura, además que aquí en esta película es que hay dos partes muy bien diferenciadas, está la primera parte hasta que él es nombrado rey y lo demás y luego toda la parte siguiente, entonces eso hace que tenga una estructura un poco episodica, ¿no? Entonces eso puede influir en eso. Desde que le van a nombrar rey hasta que, digamos, sale ya hacia, le convencen para que vaya a Francia, eso es el tonto que se me ha hecho a mí más aburrido. Y luego tiene, que parece que ha terminado la película cuando ha terminado con la batalla y todos le aceptan como rey y tal y todavía sigue, ¿no? Porque todavía sigue toda la parte con el diálogo que tiene con su próxima, su futura mujer, cuando se da cuenta de la intriga que ha hecho, es decir, como un desgrace y todavía se alarga más cuando tú piensas que la película haya terminado. Bueno, a mí ese cacho me parece bien. A mí también es un guapo interesante. Sí, sí, claro que luego. Le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, sí, absolutamente. De hecho, es necesario. Sí, sí, no, no. Sí, porque los franceses estaban tan idiotas con el tema. Sí, sí. O sea, el delfín ya no te cae tan tan mal una vez que se veas ese delfín y dices, coño, pero este tío tenía razón, Eran los otros los que habían entrado a su casa. Sí, sí. Delfín que evidentemente en la vida real no murió en un combate idiota con Hall y con... Bueno, fue hecho prisionero, ¿no? ¿O no? No, no, no. No fue hecho prisionero. Ni lo tocaron, ni lo tocaron. Simplemente que como había... Era un periodo de problemas con los borgoñeses y los armañacs, digamos que estaba un poco al margen del rey y de su padre. Digamos que estaba por otro lado. Pero la escena es divertida cuando se levanta para combatir y se empieza a resbalar. Sí, pero... Ahí me da pena, ¿eh? O sea, se pone todo chulo, se cae, se baja la visera y piensas, hostias. Además, claro, muy de película, ¿no? Lo de serían cuatro trompetas, cornetas y todo el mundo se para para que lleguen los tres caballos por el medio y baje el tío del caballo. Sí, una paraísima un poco... Estoy luchando en medio de esa refriega y vamos, como no me metan un redoble de batería en la oreja y os digo a lo que estoy y si a que se me tenga por detrás pues le doy. Pues esto es el único que resbala, ¿no? Porque el resto... A ver, también es el único... No, no, claro, no. Son caballeros, ¿no? Tienen que resbalar todos. Es cierto que el único que se cae tan espectacularmente es él, sí. Sí, creo que era bastante complicado. Sí, sí, pero bueno, pero es cierto que ese acto final está bien porque entonces entiendes todo, ¿no? Le da la vuelta a la historia y le das cuenta que los franceses realmente eran los agredidos y te das cuenta también pues bueno que es curioso porque salen dos personajes femeninos creo que prácticamente en la película y que uno es la hermana de Hal ¿no? Y la otra es la hija del rey de Francia que por el hecho de estar como medio tapadas o sea pero en posición de privilegio en la corte observando son las que realmente se dan cuenta de todo lo que hay la hermana primero le advierte porque dice yo de estar en la corte de Dinamarca me he dado cuenta digo que nadie dice la verdad que ya se lo dice la hermana dice ten cuidado porque nadie en esos sitios nadie dice la verdad y luego es la propia hija del rey de Francia la que le abre los ojos definitivamente y es lo que te iba a decir que se lo dice su hermana pero cae como un polluelo claro, claro porque bueno pues al principio no hace caso todavía no tiene experiencia pero claro ya por segunda vez pero es curioso que los dos personajes más lúcidos en ese sentido en eso también es una película muy moderna probablemente ese diálogo hubiera sido imposible en aquella época y la mujer los diálogos en general son imposibles sin más viniendo de Shakespeare pero que quiero decir que no le habría dado ni voz ni voto ni nada a su mujer era una mercancía de cambio y punto a lo mejor ni le habría mirado a la cara exactamente pero que está muy bien en ese sentido es lo moderno que tiene la película que los dos personajes más lúcidos que aparecen son los dos personajes femeninos que son lúcidos precisamente por la posición que tienen porque están en un lugar de privilegio en una posición de poder pero sin tener voz ni voto y entonces lo que se han dedicado es a observar no estoy de acuerdo Ricardo yo creo que se infravalora el papel de la mujer en la corte o sea creo que ha habido grandes reinas reinas no sé Blanca de Castilla violantes de Hungría que han tenido han tenido peso a la hora de poder controlar a los monarcas y te poder imponer muchas veces sus propios herederos pero eso es una vez que ya han estado casados una vez que han estado casados y se han conocido con el a ver cuando tú estás con una persona al principio puedes menospreciarla y más si la sociedad hace que sean menospreciadas pero una vez que ya está dentro de la casa o el hombre dentro de la alcoba como se decía antes ahí es donde la influencia es mucho más grande lo que quiero decir es que no te digo que sean excepciones que confirman la regla que también pueden serlo lo que quiero decir es que la influencia de estas mujeres que dices tú las que no tenían poder hasta que no se han casado lo han tenido no nada más casarse ha sido cuando ya empezaron a ejercer la influencia al conocer con la persona con la que estaban no, pero no sé por ejemplo te hablo de nuestro de Jaime I de Aragón en el que en el que por ejemplo obviamente don Gría le puede le puede imponer herederos simplemente es cierto es cierto o sea que no tenemos que infravalorar su papel y lo que quiere decir es que hay que separar entre si ya tienes el poder porque te lo da el estatus si te dan un estatus en el que ya tú puedes imponer X cosas o cuando realmente no lo eres no eres más que un consorte más que una persona que han puesto ahí como ha dicho Ricardo una moneda de cambio o lo que sea pero que luego una vez que están dentro del núcleo de la familia de lo que sea empiezan a imponer una personalidad y ahí es cuando muchas veces en la sombra han dominado a muchísimos personajes sí claro que han dominado y claro que han puesto ten en cuenta que no dejan de ser también hijas de monarcas muchas veces sí y que han llegado a acceder a una educación de hecho sí sí por eso y que por estar donde están pues sobre todo han observado mucho lo que te da es que han estado observando cómo actúan los demás la hermana es lo que le dice yo he estado ahí observando y me he dado cuenta de esto de que todos mienten y la hija del rey de Francia le dice lo mismo dice no yo conozco a mi padre dice cuando dice la verdad y cuando miente y en aquel momento decía la verdad que no había enviado a ningún asesino entonces tienen ese poder de observación y de discernimiento que a los de a lo mejor a los otros por estar en medio de todas esas intrigas no tienen el propio Enrique pues no lo tiene y de hecho me gusta mucho lo que es esa actitud taimada pero a su vez digamos que en el mundo que vivimos ahora de digamos del guoquismo o de de favorecer el empoderamiento de la mujer no es un papel exagerada no es un papel tonto una mujer no tiene que ser exagerada para proponer su inteligencia al monarca no es un papel esto es lo que me gusta no hay una exageración no hay una mujer que que escenifica de una forma muy teatral su inteligencia porque está bien escrito está bien desde el punto de vista del guión a mí es un personaje que me recuerda mucho al del también el que hacía de la reina de Francia en Braveheart no me acuerdo la si la francesa aquella no sé si era Sophie Marsau no me acuerdo la cual era si creo que si pues seguid que tengo que salir un momento pues lo hace muy lo hace muy bien ese papel entonces porque al final todo va a lo mismo si la película está bien escrita los personajes están bien definidos bien escritos sus motivaciones su trasfondo la película funciona casi por entero entonces esta lo que tiene es que el guión está muy bien porque todos los personajes están muy bien definidos y todos tienen su trasfondo incluso digamos el personaje al final que se revela como el auténtico villano que es este personaje de son Harris que es el consejero del rey pero no es un villano tampoco de una pieza es decir no porque en el fondo lo que le está diciendo al rey le dice mira tú querías unir al país pues ya lo tienes unido la locución que realiza es excelente o sea es un discurso de defensa fantástico o sea o sea ha sido un producto de política exterior fantástico y política interior impecable y además es el primero a ver por un lado es el primero que apuesta por el rey que lo va a buscar y le dice no el rey tienes que ser tú dice la misma decisión que has tenido para enfrentarte a tu padre y llevarle la contraria es la que necesitamos ahora al frente de Inglaterra ¿no? y al final se revela que vale él se ha aprovechado porque evidentemente hay unas tierras de Francia de las que se va a aprovechar las va a unir a su hacienda si también tenía su industria lanera efectivamente pero también un poco estaba mirando por Inglaterra ¿no? decía tú querías unir al país que recordemos que es que el país claro estaba en una perpetua guerra civil o sea el padre le había asumido una guerra civil vino a una guerra civil anterior y la única manera de unirlo era con una guerra contra alguien externo y en ese sentido está muy bien lo que pasa que lo que Enrique V no le perdona es que lo haya manipulado que es lo que él no soporta porque desde el principio se siente manipulado por su padre y lo que no soporta es que lo manipule por eso Falstaff sabe que es su amigo puede confiar en él porque le va a decir siempre la verdad y no lo va a manipular de hecho pues incluso Falstaff se le opone cuando le dice quiero que dobles las guardias que si alguien no le cortes la lengua y luego quiero que empales a todos los prisioneros alrededor del campamento y le dice Falstaff la primera orden la voy a cumplir pero la segunda no la voy a cumplir porque yo no soy así y tú tampoco eres así y se enfrenta al rey y le dice la verdad y el otro le echa en cara ¿y por qué hasta ahora no has dicho nada nada más da consejo y no te digo yo solo hablo cuando tengo que hablar entonces claro Enrique V lo que quiere es eso es que le digan la verdad y lo que no soporta es que lo manipulen y por eso al final y tampoco soporta que lo ningunen porque en esa conversación es cuando le dice le quiere sacar el título soy tu rey tienes que obedecerme no le gusta claro entonces pues bueno y por eso al final pues acaba matando a su consejero a pesar de que tenía en parte razón es decir la intención era era buena o el objetivo al final se había logrado que era unir al país pero claro lo había hecho manipulándole y mintiéndole y eso es lo que pero bueno un excelente consejero un excelente consejero en la sombra sí sí pero bueno como tú que estás ahí en la sombra pero que desde el principio se ve que lo que no soporta no soporta la traición no soporta la mentira como cuando se carga igual que en la obra se inspira a los dos primeros que les había dado cargos que eran amigos suyos y que uno era su primo sí que le intentan engañar con los supuestos espías que habían venido de Francia entonces incluso uno lo consideraba que no era apto para el trono y sin contemplaciones por cierto que es chula la decapitación yo no sé si me gusta más la decapitación o la cuchillada en la cabeza al consejero sí sí me gustan mucho las dos cosas esos momentos que haces lo que más me gusta de la película por ejemplo hablando de la escena de la decapitación me refiero que hay como unos planos fijos que son digamos casi como obras pictóricas que supongo casi como sí sí y eso me gusta mucho que no es la excesiva utilización de muchos planos de planos cortos o sea eso me encanta la película está muy bien como se dice el storyboard el pensar en el cuadro los encuadres están muy bien pensadas puesta en escena y el plano está muy bien a las personas que no nos gusta que nos destruyan con tanta imagen y con tanto cambio de cámara y con tanto movimiento nervioso de cámara y con tanta por eso es lo que dentro de que la secuencia es bueno te puede gustar o no pero la mayoría de las escenas de batalla pues además me estuve fijando pues eran pues planos de 6-7 segundos o está bien está bien la batalla está bien rodada está bien rodada sí o por ejemplo el combate que tiene al principio el duelo con el pues es un único plano o dos planos que sigue el combate y ya está no hay mucho más la cámara va con un traveling lento con el movimiento pero te deja ver te deja ver lo que está pasando no te no te aturullan con un excesivas en ese sentido está muy bien rodada y la música también acompaña muy bien a la película la música también está muy bien yo no sé si es alguna cosa más a hablar de la peli es que no nada yo creo que no vamos un poco sin orden vale yo simplemente la película sí como no nos oímos por tu micrófono pues ya hoy lo iba a traer casi pero bueno traer no no traer traer me lo iban a traer bueno quería comentar simplemente que sobre todo siendo un producto de Netflix que nos tiene acostumbrado a productos de una factura visual impecable si quieres pero con un contenido nulo y sobre todo hablando de producciones históricas en los que te da lo mismo que sea el siglo XV como que sea el bronze de los años 20 porque los personajes siguen siendo igual de planos y de tontos pues me parece de lo mejor que he visto o sea me ha parecido una sorpresa de Netflix creo que puedo salvar cuatro o cinco cosas durante todos estos últimos años y esta es una de ellas y que me gustaría que se hicieran más productores de este tipo no no si está bien está bien a mí me ha gustado en líneas general me ha gustado mucho o sea es decir comparado con lo que tú dices comparado con otra de Netflix yo prefiero películas como esta y no como aquella de El Agente Invisible o no me acuerdo o sea ese tipo de películas no aquella del del Dwayne Johnson que se iba a buscar pues eso también con la de Reynos y con la también era buena ¿no? como esta pues yo dame más de películas de este estilo y no de las otras yo no estoy de acuerdo yo quiero que hagan de los dos tipos pero que las hagan bien hay películas de La Roca que están mejor que la que has hablado así que pueden hacerla yo me refiero de esas dos y la del Chris Evans y el y tu actor favorito el Gosling pues también podría ser mejor simplemente es que no lo han sabido hacer del todo bien claro por eso me refiero no es el tipo de película es el hacerlas bien sí exactamente la otra que dijimos la de emboscada ¿cómo se llame? la de el Brian Clyde esa pelilla la verás está bien emboscada final la de sí es una es una casi serie B con dos buenos doctores lo llevan con profesionalidad la película está bien y Tyler Rake la del este del Thor las de Tyler Rake están bien sin más pero la segunda la segunda parte bueno la primera media hora de la segunda parte a mí me gusta mucho pero la pena es que luego baja pero la toda la huida de la cárcel de la de la segunda me parece brutal esa escena bueno pues lo dejamos aquí y y nos dedicamos a otra cosa mariposa muy bien muy bien pues eso ha sido todo adiós bueno venga adiós me I'm a partners all night long y